bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan reyos y hoy vamos a hablar del calendario de canto de 2000 de mayo el mes de mi cumpleaños chicos quiero empezar con una hermosa sonrisa porque estuve enfermo y me cuesta un poquito la respiración al hablar pero ya estoy mucho mejor y mi recomendación es que siempre que te sientas mal ve al médico porque realmente no sabemos si son malas noticias o si simplemente un resfriado así que no libre de kobe por la gracia de dios bien empezamos la semana 1 con el 3 de mayo al 10 de mayo y empieza blue con el tipo roca lanz con el tipo metal agatha con el tipo fantasma lo ley con el rayo y al último entonces uno con el tipo psíquico así progresivamente la semana 2 la 3 y la 4 bien para los que son viejos yo creo que esto es más que suficiente para ellos también estiman estoy subiendo a mis redes sociales tanto twitter como facebook y ahora para los nuevos para los nuevos las medallas cómo funcionan la primera semana vas a sacar un máximo de 15 elementos yo no creo que pueda subir el vídeo porque ya lo hice anteriormente te dejo en la descripción cómo sacar 15 elementos ya sea de cualquier región y entonces si no puedes sacar un mínimo de 8 de 10 de 12 ahí vas regulando cuánto quieres pero mínimo 8 máximo 15 y entonces la otra semana del 10 al 17 entonces puedes sacar la medalla completa y puedes entrar entonces al modo élite así es como funciona para poder participar en el modo élite bien cuáles son los equipos que yo debo o cuáles son los personajes que yo debo ir más o menos subiendo para enfrentarme a las batallas que se me haga más fácil empezando con la técnica que más útil es es la del tipo perdón no es la más útil este hecho es la más destructiva y es la de dormir con delfos con charizard y con rápidas porque porque delfo se va a pasar durmiendo al rival mientras rápidas aumenta el poder de red y así mismo red destruye al campo completo claro si lo tienes en modo ex otra técnica fair to play es también muy buena tenemos estarme y tenemos acrobat y área 2 que es para la técnica estable de reducir las estadísticas con veneno y envenenar al rival otra variante es también entonces con venasor y entonces en vez de reducir las estadísticas ya sea ya sea con nido king también podemos usar entonces a más grave que reduce el ataque y atrapa así que envenenamos atrapamos y reducimos estadísticas y bueno entonces también de los tipo hadas y no lograste sacar adianta el clefari de huevo es muy bueno muy potente y también te puede servir para una muy buena batalla también tenemos a nuestros dos super potentes que suana y cernias muy buenos pokemon y pues nada chicos estos son los equipos que debe ciertos pokemon o equipos que te funciona muy bien para pasar los 1500 puntos espero que te ha gustado este corto vídeo nos vemos hasta la próxima chao y